En el episodio anterior, los equipos se enfrentaron en la prueba por el castigo. Los tiburones resultaron ser los ganadores, mientras que los equipos perdedores tuvieron que enviar a alguien a cumplir el castigo. Las panteras enviaron a uno a Bakanda y las águilas enviaron a Ilí y a Carmen. Luego, los equipos compitieron por una aventura en Turquía, y el equipo de los tiburones se alzó con la victoria, lo que provocó frustración en los otros equipos. En el avance del próximo episodio de hoy, veremos que se avecina la nominación y los equipos tendrán que competir para ganar la inmunidad y no tener que nominar a ninguno de sus miembros. Por otro lado, las águilas deciden nombrar a Sebastián como su capitán para que los lideren las pruebas. En cambio, las panteras no logran ponerse de acuerdo y siempre están en conflicto, peleando entre ellos. Al final, veremos el reto de eliminación, donde uno de los participantes será el primero en abandonar la isla. Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién será el primero en dejar la competencia? Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.